Desde el pasado 10 de enero la Municipalidad de Pérez Celedón comenzó la adjudicación de derechos del nuevo cementerio municipal que está ubicado en la Comunidad de la Ceniza. Los interesados pueden acercarse a la oficina ubicada en el municipio o bien comunicarse al teléfono 2220-6638. Hay un número habilitado y obviamente la oficina de cementerio que está ubicado en nuestro palacio, en el edificio central, en donde se anotan en una base de datos a través de los compañeros de cementerio, la compañera de cementerio, para luego ya formalizar esas solicitudes a nivel de adjudicaciones. Lo vemos como una prelista, pero obviamente será una prelista que será priorizada en el momento en que ya tengamos habilitados todos y cada uno de los nichos que en esta primera parte del año esperamos ya tenerlos listos y habilitados. El proyecto del nuevo cementerio se comenzó a trabajar hace varios años, debido prácticamente al colapso del que existe en San Isidro del General y que ya no tiene capacidad. El nuevo está ubicado en un espacio de seis hectáreas, tendrá capacidad para unas 5.000 bóvedas. Este es un proyecto que se viene trabajando desde el 2008, en una comisión especial que existía en el Consejo Municipal y que ahora asumió la administración. Es un proyecto que se está materializando. El fondo del cementerio viene de allá más o menos del año 2008, 2009, cuando en aquel momento se creó una comisión especial de nuevo cementerio, en donde la administración o administraciones anteriores se abocaron a buscar algunos puntos o terrenos para ese nuevo cementerio municipal. Bueno, no se logró en aquel momento. Tomamos la decisión en esta administración de que una parte de la propiedad que está entre la ceniza y la angostura, pues, fuese tomada para ese cementerio municipal y pues a partir de dos años para acá venimos haciendo esa inversión, ya con lo que es la tapia, por lo menos la tapia frontal, lo que es el muro principal, la capilla y la sala de velación que esperamos. Y a partir de lo que usted dice, ya hemos estado recibiendo solicitudes de adjudicaciones, o sea, candidatos para lo que es ya dar esos nichos en su momento y que es un proyecto que esperamos que en este primer semestre, pues, una vez que terminemos de habilitar los pasillos y pues la modalidad de los diferentes nichos, ya estén disponibles para la población. El proyecto se está trabajando en etapas. La primera contempló la construcción de una tapia de 218 metros lineales, una capilla de 102 metros cuadrados y área administrativa de 60 metros cuadrados. El cementerio que arranca con una primera etapa de 200 nichos, hacia 300, hacia 500, hacia 600 y así simultáneamente conforme podamos avanzar en la habilitación, pues, del espacio físico que ahí se tiene. Será un espacio físico, pues, amplio, ¿verdad? Y esperamos, pues, que en el corto, mediano y largo plazo, pues, le vayamos dando forma. No obstante, pues, lo importante es que la ciudadanía sepa, pues, que ahí se tiene la posibilidad de irse anotando en una prelista para que en su momento, pues, se vayan habilitando las adjudicaciones de esos nichos. Se están en los últimos trabajos, por lo que esperan que pronto entre en funcionamiento.